Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. En la receta del día de hoy vamos a realizar mermelada o dulce de tomates. Muy fácil, acá en mi canal de Cocina Fácil, con Lore. Para realizar la receta de mermelada de tomates vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Clavo de olor, jugo de limón, acá tenemos tomates maduros peritas y azúcar. Vamos a comenzar colocando una cacerola con agua hirviendo, lo vamos a retirar del fuego y vamos a colocar todos los tomates que tenemos y los vamos a dejar reposar aproximadamente unos 2 a 3 minutos. Esto va a hacer que sea más fácil para poderlos pelar. Una vez que pasaron los 2 o 3 minutos, vamos a ver cómo se desprende sola la piel del tomate. Ahora vamos a proceder a retirarle la piel a todos los tomates que hemos dejado en remojo. Una vez que pelamos todos los tomates, vamos a ir cortándolos en pequeños trozos, lo más chiquitos que podamos. Ustedes también si quieren lo pueden rayar o lo pueden pasar por la procesadora. Yo en este caso quiero que se le aprecien los pequeños trocitos a tomates cuando ya tengamos la mermelada realizada. Una vez que cortamos los tomates, lo vamos a colocar en una cacerola, le colocamos el azúcar, revolvemos muy bien y dejamos macerar aproximadamente una hora. Una vez que vemos que ha alargado todo el jugo, como verán, miren cómo ha quedado, no se le ve nada a lo que es el azúcar. Le vamos a colocar unos 4 o 5 clavitos de olor y le vamos a colocar medio limón exprimido. Vamos a ir revolviendo para integrar todo. Y lo vamos a llevar a fuego. Vamos a comenzar con un fuego medio hasta que hierva y luego le vamos a reducir a fuego mínimo hasta toda la reducción de la mermelada. Acá como verán, ya está hirviendo. Lo vamos a dejar aproximadamente entre unos 40 y 45 minutos y hasta que veamos que se ha reducido todo el líquido. Así nos debe de quedar este dulce o mermelada de tomate. Yo acá ya lo tengo frío. Tengo unos envases, unos frasquitos que los he esterilizado. Y vamos a conservar este dulce en estos frascos. Vamos a ir colocando la preparación. Como verán, es una receta rápida, fácil y por cierto, una delicia. Lo vamos a conservar en un lugar fresco. En este caso yo los guardo en la heladera. Vamos a rellenar el otro frasco. Lo podemos acompañar con unas galletas, con pan, con lo que ustedes desean. Si les agradó la receta, también los invito a que la puedan compartir y la puedan realizar. Y así nos quedó la mermelada de tomates. Acá preparé unas tostadas. Las vamos a untar con esta mermelada. Es una exquisitez. La podemos utilizar tanto para desayunos, como meriendas o simplemente como postre. Y así nos queda esta delicia de receta. Le pueden dar like, se pueden suscribir y tocan la campanita de notificaciones para que les llegue todos mis videos. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.